Mañana con el primer recorrido, depende, o sea, las 4 y media van saliendo los primeros recorridos, desde ahí ya se normaliza esta situación, digamos, respecto al pago. Necesitamos también, básicamente, ir teniendo información, porque nosotros con las máquinas vamos teniendo información de carga de los recorridos y de los micros que esta semana no la hemos podido tener, así que bueno, eso va a ser también muy importante para esta etapa inicial, ir también contando con esa información, así que sí, es hasta hoy el último recorrido, ya desde mañana vuelve el sistema, digamos, a cobrar como era antes. Y en base a eso, y en base a muchos reclamos y a situaciones que nosotros hemos ido atendiendo, se extendieron algunos recorridos, se mejoraron algunas frecuencias, se habló específicamente con muchos barrios para tener algunos retoques en algunos recorridos. En un plazo razonable, esto ya tiene que tomar una normalidad, se dice que tomar normal, pero nuestra principal obsesión hoy es ir bajando las incomodidades que generamos a partir de la semana pasada. Durante este mes y el mes que viene, ya tenemos que tener gran parte de las paradas cubiertas con la nueva cartelería. Sabiendo que es un costo y que hay muchos oportunistas esperando esto, que esperando que esto no funcione, e intigando y generando hacia mi persona, hacia el gobierno, hacia las autoridades, digamos, sabiendo que corríamos ese riesgo, porque bueno, tenemos de eso también. Decidimos avanzar en esto porque es lo que había que hacer. Pero esto en el término de dos meses tiene que estar ajustado en frecuencias y estos sistemas que vienen para muchos años, la calibración definitiva, digamos, y el ajuste definitivo, por lo general se demora entre uno y dos años, que es cuando la gente empieza a gozar plenamente de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Tiene un transporte más ágil, aunque tenga la molestia del transbordo. Es molesto, pero es la única posibilidad de que un Estado banque prácticamente un 60% del precio del pasaje.